¿Alguna vez has deseado el poder de disparar bolas de fuego o volverte invisible? Pues lo tengo. Es por eso que decidí buscar en la web los productos de superhéroes más alucinantes del mundo para ponerlos a prueba. Ahora es el momento de preparar tu dramática historia de origen mientras exploramos los productos que te darán verdaderos superpoderes. Los enlaces de los productos de Super Amazon están en la superdescripción de abajo. ¡Vamos! Pyro Mini Comencemos con fuerza echando un vistazo a un dispositivo portátil pequeño pero poderoso, conocido como Pyro Mini Fire Shooter. Desarrollado por el fabricante estadounidense de accesorios mágicos, Illusionist, este encendedor con esteroides de $150 te brinda la capacidad de lanzar proyectiles en llamas desde tus manos aparentemente vacías, convirtiéndote efectivamente en una antorcha humana de la vida real. El secreto detrás del Pyro Mini se encuentra en su munición, es decir, estos pequeños trozos de papel flash enrollados. Estos papeles altamente inflamables se cargan dentro del encendedor y se encienden eléctricamente al presionar uno de dos botones, dentro de sí o en un control remoto portátil. El resultado, un truco de poder espectacularmente llamativo y quizás un peligro de incendio preocupantemente peligroso. A pesar de lo que dicen sobre jugar con fuego, no pude resistirme a probar este pionero por mí mismo. Después de cargar mi propio modelo a través de USB, estaba listo para desatar mi ira ardiente en el mundo. Echa un vistazo. Aunque inicialmente me sorprendió un poco el calor de la explosión en mis manos y cara, definitivamente estaba entusiasmado por recargarlo. Esta vez apunté a un pequeño montón de papel flash para improvisar una pequeña fogata. Resulta que alcanzar un objetivo real es mucho más difícil que alcanzar el aire, pero con un poco de práctica pude lograrlo. Entonces, supongo que es hora de hacer mi debut como el impetuoso superhéroe Pyro, amado por la gente con frío, odiado por los bomberos, y que siempre hace sus malvaviscos con estilo. Siestas para estimular el sueño Dormir bien por las noches es muy importante para tener una mente sana, pero lo que quizás no sepas es que tener siestas durante el día podría aumentar seriamente tu capacidad intelectual. Lo creas o no, ahora existe un producto real que convierte la siesta en un superpoder. Después de analizar el ADN y las estructuras cerebrales de casi 379.000 personas, los científicos de la Universidad de Londres descubrieron que quienes toman siestas con mayor regularidad tienden a tener cerebros más grandes que quienes no lo hacen. Nuestros cerebros se encogen naturalmente con la edad, particularmente nuestra corteza frontal, que es responsable de la creatividad y el pensamiento abstracto. Pero si pudiéramos mantener el tamaño de nuestro cerebro mediante la siesta, podría ser la kriptonita para el deterioro cognitivo y los trasnochos neurológicos como el Alzheimer. El único problema es que es raro tomar una siesta que no te deje aún más cansado antes de tomarla. ¿Dormiste demasiado? ¿No fue suficiente? Bueno, la ciencia del sueño tiene la respuesta. La mayoría de nosotros sabemos que durante el sueño pasamos por diferentes etapas, siendo la más profunda los movimientos oculares rápidos. Bueno, despertarse durante las etapas más profundas irrumpe el ciclo del sueño, provocando esas sensaciones no deseadas de cansancio. Despertar durante las etapas más ligeras se siente mucho más tranquilo, ya que nuestros cerebros ya están cerca de su estado de vigilia. Pero como el ciclo de sueño de cada persona es único, los despertadores casi nunca nos despiertan durante ese punto óptimo de nuestro ciclo de sueño. Hasta ahora. A diferencia de las alarmas normales, el dispositivo de siesta SunBay realiza un trabajo adicional para garantizar que finalices cada siesta descansado y listo para continuar con tu día. Simplemente le dices a SunBay cuánto tiempo libre tienes y este crea el plan de siesta perfecto para que puedas alcanzar tus objetivos. Luego utiliza sensores de radar para monitorear tu frecuencia respiratoria y movimientos corporales en tiempo real, rastreando cuándo te quedas dormido y despertándote suavemente en el punto correcto. Ya sea que quieras sentirte menos cansado, mejorar tu capacidad cerebral o aumentar tu creatividad, SunBay te ayuda a rendir al máximo, tanto despierto como dormido. Pero SunBay hace más que simplemente realizar un seguimiento de siestas. Los diseña inteligentemente con otras características opcionales para ayudarte a aprovechar al máximo esas siestas durante el día. El software de respiración especialmente diseñado te ayuda a relajarte sincronizando tu respiración con una iluminación ambiental rítmica, mientras que un modo de paisajes sonoros te guía a través de sesiones de audio guiadas para que consigas el sueño que necesitas. Eso sí que es una gran estrategia cerebral. Si estás interesado en tomar una siesta para lograr un cerebro más grande que un SunBay, consulta a Kickstarter haciendo clic en el enlace que aparece abajo en la descripción. Los primeros patrocinadores pueden obtener hasta un 50% de descuento en el dispositivo, así que dirígete al sitio web para obtenerlo. ¡Qué gran movimiento cerebral! Superfuerza Desde los cuentos de Hércules hasta hazañas de Hulk, no hay duda de que los humanos han soñado con tener una fuerza sobrehumana durante miles de años. Pero gracias a los avances tecnológicos modernos, ese sueño finalmente se está convirtiendo en realidad. Bueno, en una realidad futura no muy lejana. Ahora mismo en todo el mundo, las mejores empresas de robótica están desarrollando exoesqueletos de alta tecnología para aumentar nuestras capacidades físicas. Uno de los mejores ejemplos es esta bestia, el Hybrid Assistant LIM-5. Lanzado en 2012 por la empresa japonesa de robótica Cybertyne, este exoesqueleto futurista de cuerpo completo puede detectar pequeñas señales nerviosas dentro del cuerpo del usuario y luego amplificar eléctricamente sus movimientos y fuerza con una asombrosa cantidad de 10 veces. Mientras tanto, en Estados Unidos, Exo Bionics ha estado trabajando en un innovador traje mecánico para la parte superior del cuerpo. Presentado en 2020, el Exo Evo utiliza un sistema mecánico con resorte que no requiere carga y es capaz de proporcionar hasta 13 kilogramos de asistencia de elevación. También cuenta con un diseño más elegante y liviano, que es inquietantemente similar a las mejoras de Cyborg distópicas de la película Lyson de 2013. Grandes empresas industriales como Ford y Wilmot Dixon han comenzado a probar el Evo en sus fábricas para ayudar a los trabajadores a levantar cargas pesadas. Pero dado el valor minorista estimado del producto de $7,000, parece que no probaré uno por mí mismo en estos momentos. Ah, rayos. Justo cuando pensé que finalmente podría llevar todas las bolsas de la compra en un solo viaje. Sin dinero para gastar en un super traje como el Exo Evo, decidí buscar en Amazon un producto para aumentar la fuerza mucho más barato y encontré este dispositivo de ejercicio manual de $9. Las bandas de silicona elásticas deben sujetarse en las palmas de las manos para crear niveles variables de resistencia cuando extiendes los dedos. Se supone que esto dará como resultado todo tipo de beneficios, incluido el alivio del estrés, la recuperación de las articulaciones, la mejora de la destreza y, por supuesto, esos dulces, pero muy dulces beneficios para las manos. Entonces, ¿lo adivinaste? Compré uno. Ahora, dado mi intenso régimen de entrenamiento con videojuegos, pensé que mis dedos ya serían demasiado fuertes para este juguete. Pero vaya que equivocado estaba. Después de unas pocas repeticiones con la configuración de resistencia más fácil de 5 kilogramos, realmente sentí el ardor hasta el codo. Cuando subí la resistencia al nivel más alto de 9 kilogramos, apenas podía abrir la mano sin temblar. Oh, no, qué vergüenza. Dado que este producto parece proporcionar un verdadero entrenamiento para tus manos y brazos, imagínate cómo podrían lucir después de décadas de uso. Solo recuerda entrenar el resto de tu cuerpo también, a menos que quieras terminar pareciendo un... un luchador con solo un brazo esculpido. Si sabes a lo que me refiero. Disparos arácnidos En 2023, Spider-Man es el superhéroe más popular del mundo y cuenta con un promedio de 5 millones de búsquedas en Google cada mes. Y por suerte, para los fanáticos de Speedy, nunca ha sido tan fácil imitar el lanzador de telarañas. Déjame presentarte tu propio lanzador de telarañas. La telaraña es en realidad un largo trozo de cuerda que termina en un pequeño accesorio adhesivo, ya sea una ventosa o un imán que puede dispararse hasta casi 3 metros de distancia. A $92 dólares cada uno no es barato, pero después de haberlo probado por mí mismo, puedo decirles que estuvo a la altura de todos mis sueños arácnidos. Primero, intenté usar la telaraña para enganchar este naipe desde lejos y ¡boom! ¡Funcionó de maravilla! Luego, intenté usar el accesorio magnético alternativo para enrollar esta gran copa de metal. Desafortunadamente, solo logré tirarlo de la mesa, pero aún así demuestra que este dispositivo realmente tiene un gran impacto. Para probar qué tan útil podría ser en la vida cotidiana, probé mi nueva mano que lanza telarañas para rescatar a una damisela en apuros, también conocida como esta cuchara que dejé caer en el suelo. Lo sé, lo sé, soy un verdadero héroe. No es necesario que me compres flores. Escalando por la pared Siguiendo con Speedy, ¿sabías que los científicos han estado tratando de aplicar ingeniería inversa a sus poderes desde antes de que Tom Holland se pusiera la máscara? En 2016, la empresa de tecnología estadounidense Draper Lab reveló su innovador dispositivo para escalar paredes, Z-Man, que permite escalar rascacielos imponentes como el propio Peter Parker. Cada una de las dos unidades portátiles cuenta con una serie de siete almohadillas cubiertas con un material innovador, conocido como Micro Hold, que imita el comportamiento de adherencia a la pared de las patas de los geckos y las arañas. Estas almohadillas también están rodeadas por ventosas accionadas por pistones, que crean una adhesión hermética a las paredes cuando el escalador aplica una presión hacia abajo sobre los estribos conectados a ellas. Juntas, estas tecnologías permiten que el dispositivo para escalar paredes soporte pesos asombrosos de varios cientos de kilogramos. Pero antes de comenzar a planear cómo liberar tus sentidos arácnidos, debes saber que se espera que un solo par de escaladores cuesta entre 3.000 y 5.000 dólares cuando están disponibles públicamente para su compra. Eso duele más que la picadura de una araña radiactiva. Escudo de invisibilidad En 2019, el fabricante canadiense de equipos de camuflaje Hyper Stealth Biotechnology Corp presentó un nuevo material fascinante conocido como Quantum Stealth. Esta lámina de plástico de alta tecnología utiliza innumerables filas de lentes especialmente curvadas para reflectar la luz reflejada por los objetos colocados justo detrás de ella, creando la ilusión de invisibilidad. Hoy en día, numerosos minoristas en línea venden escudos de invisibilidad utilizando la misma tecnología. Y logré conseguir uno al precio de 100 dólares Muggles. La hoja de un metro por 70 centímetros venía enrollada dentro de un tubo de cartón y debe haber estado allí por un tiempo, porque me costó mucho aplanarla correctamente. Llamé a un par de asistentes para que me ayudaran a ver si esto realmente funcionaba y pareció hacer un gran trabajo al ocultar objetos más pequeños desde el principio. ¿Pero qué hay con ocultar a una persona real como se anuncia en las fotos típicas de este artículo? Bueno, después de desenredar la sábana entre mi amigo humano y mi cámara, puedes ver que él desaparece, pero solo porque toda la vista se vuelve borrosa. Aparte de los cuestionables poderes de invisibilidad del escudo, la principal desventaja de este dispositivo de invisibilidad es que no es exactamente portátil. Lo más cerca que alguien ha estado de esto sería el profesor universitario japonés, Susumu Tachi, quien en 2003 desarrolló este abrigo aparentemente casi invisible. Esta capa de invisibilidad utiliza tecnología de proyección retroreflectante, que captura el paisaje de fondo con una cámara y lo proyecta sobre una tela reflectante especializada, haciendo que el usuario parezca integrarse casi perfectamente en su entorno. Si bien todavía no está lista para ayudarnos a escabullirnos por Hogwarts al anochecer, esta tecnología sigue siendo muy divertida, pero puede que necesite un poco más de magia para llegar a donde necesita estar. Vuelo mental ¿Qué pasaría si te dijera que hay una manera de dominar el superpoder de volar usando solo tu cerebro? Te presento el Brain Flight. Esta tecnología combina la neurociencia y la aviación para explorar el potencial de pilotar aviones a través del control mental, utilizando una tecnología ultrafuturista llamado casco de electroencefalografía, también conocido como casco EEG. Este atractivo casco está equipado con sensores que detectan y registran las señales eléctricas específicas producidas en el cerebro del usuario cuando piensa en diferentes comandos de vuelo. Esta actividad se convierte en señales y se envía al sistema de control de la aeronave, que luego ejecuta las instrucciones de vuelo. Hasta ahora la tecnología solo se ha aplicado a aviones virtuales, pero aún así el Brain Flight ha realizado pruebas exitosas en simulaciones de vuelo con pilotos de diversas capacidades, incluido una sin ninguna experiencia práctica en cabina. Apuesto a que fue un día orgulloso. ¡Mira mamá, sin manos! Sin embargo, afortunadamente el vuelo sobrehumano no es solo un sueño imposible. Esta asombrosa pieza de tecnología es el Flyboard Earth y se eleva libremente a altitudes y velocidades impresionantes. Es controlado por un jet y controlado remotamente. Está propulsado por cinco cabinas a reacción que ofrecen una velocidad máxima de casi 117 kilómetros por hora, con la capacidad de volar hasta 3 kilómetros en el aire. El creador del Flyboard, Frankie Zapata, incluso pudo cruzar el canal de la mancha en solo 22 minutos utilizando el dispositivo. Pero los adictos a la adrenalina deben tener cuidado antes de intentar vuelos de larga distancia, ya que ese dispositivo de Frankie estaba impulsado por una mochila que contenía suficiente parafina para mantenerlo en el aire durante unos 10 minutos antes de tener que detenerse a medio camino para recargar. De todos modos, los usos potenciales del transporte de rescate rápido para nuestros héroes de la vida real en el ejército y los servicios de emergencia son notables. ¿Bomberos voladores dónde están? Kangoo Jumps Cuando digo saltar, dices, ¿qué tan alto? Y con el próximo producto superpoderoso pisándote los talones, la respuesta es muy alto, por cierto. Popularizados en la década de 1990 por el ingeniero suizo convertido en empresario, Dennis Navill, los Kangoo Jumps son un tipo de zapato de rebote que supuestamente te otorga un salto vertical de pie de hasta 70 centímetros. Las botas funcionan utilizando una carcasa de plástico comprimible de alta resistencia, conectada por fuertes bandas elásticas y una banda de rotadura de goma antideslizante, con calidad de neumático. Pero más allá de simplemente aumentar tu rebote, aparentemente estas botas tienen muchos otros beneficios, incluido el fortalecimiento de la columna para una mejor postura y un mayor equilibrio y coordinación. Me parece un superhumano en desarrollo. Armado con la visión de renovarme como un all-star de la NBA, simplemente no pude evitarlo, así que los compré. Todos por valor de 300 dólares. Lamentablemente, mis sueños de estrella se desvanecieron rápidamente, cuando me di cuenta de que había elegido una talla demasiado pequeña. Entonces, en lugar de esto, recluté a mi fiel compañero aquí, quien se abrochó el cinturón y descubrió que parecía más un niño pequeño tratando de mantener el equilibrio sobre un caballito de madera que un superhéroe. Sin embargo, una vez que lo dominó, Trotar comenzó a agregar algo de rebote a su paso, por así decirlo. Después de acelerar el ritmo, comenzó a sentir como si estuviera rebotando alrededor de la luna. Y cuando llegó el momento de saltar, los saltos realmente le proporcionaron algo de elevación adicional. Puede que no sea Hulk saltando a través de enormes cañones, claro, pero ese estante alto ya no es un problema. Dimensión holográfica Los hologramas, un elemento básico de la ciencia ficción, nos han deslumbrado en las pantallas gigantes durante décadas. Pero ¿qué pasaría si te dijera que ahora existe una manera de crear hologramas 3D en tu pequeña pantalla personal? El proyector de hologramas 3D para teléfonos inteligentes, Spectre, supuestamente puede tomar imágenes en movimiento desde la pantalla de tu teléfono inteligente y doblar la luz en pantallas tridimensionales realistas suspendidas en el aire. Obviamente era muy escéptico de que esto realmente pudiera funcionar. Así que cuando descubrí que uno de estos chicos malos costaba solo 9 dólares en Amazon, tuve que verlo por mí mismo. Después de elegir uno de los muchos videos holográficos disponibles en YouTube, coloqué la pirámide de plástico invertida en el centro de la pantalla de mi smartphone. Y sinceramente chicos, no podía creer el resultado. Un holograma fascinante impulsado por solo un trozo de plástico tan transparente que casi extendí la mano para tocarlo. Ahora bien, es cierto que el holograma en realidad no iluminaba el aire como los estándares de ciencia ficción, sino que provocaba un reflejo. Pero aún así era genial. La visualización espectral solo se volvió aún más hipnótica cuando apagué las luces y me encantó la sensación de profundidad de la gran cantidad de otros hologramas, como medusas, planetas y fuegos artificiales. Usar este producto me hizo sentir como un Tony Stark de la vida real, manipulando mi propia interfaz holográfica 3D en miniatura. Ahora, todo lo que necesito es una o dos extremidades blindadas para realmente iniciar mi transformación en Iron Man. Me pregunto dónde podría conseguir uno de esos. Supervisión Entre la larga lista de poderes increíbles de Superman, uno de los que más se pasa por alto es la visión microscópica, que le permite ver cosas tan pequeñas como partículas subatómicas con nada más que su ojo. Si bien la ciencia todavía está bastante lejos de otorgar a los simples mortales estas habilidades kriptonianas, existe un producto que está impresionantemente cerca. El microscopio para teléfonos inteligentes Camolo. Se engancha directamente en la lente de la cámara de tu teléfono y pretende ampliar los objetos pequeños 200 veces la vista humana estándar. Por $36 dólares no es exactamente el dispositivo más barato que existe, pero como dicen, no se puede poner precio a la curiosidad. Así que parecía que valía la pena probarlo. Primero acerqué la punta de mi dedo y quedé bastante impresionado. No eran solo las crestas individuales de mi propia huella digital lo que estaba viendo, sino también estos hilos microscópicos. Pensé que probablemente serían por mi ropa, pero estas otras partículas ni siquiera quiero adivinar. Después de ese encuentro un tanto desconcertante, decidí que conocer de cerca mi cuerpo probablemente no sea algo que ustedes quieran. Dejando a un lado la revelación de mi cara, por supuesto. Entonces, en lugar de eso, jugué con diferentes objetos, incluidas galletas Oreo, hojas y cristales de azúcar. Pero mi favorito era este bolígrafo común y corriente. Echó un vistazo a la punta de metal recubierta con tinta oscura iridiscente. Por $30 dólares ese nivel de detalle macro ciertamente no está mal. Hablando del señor increíble, ¿verdad? Eh, ¿no? Mejor me voy. Hablando de dispositivos telefónicos de supervisión, también provee el accesorio para teléfono OneSense Smartphone Monocular Telescope, que supuestamente convierte tu teléfono en un verdadero telescopio del tamaño de un vaso. Usando una lente grande de 6 centímetros de diámetro, especialmente recubierto para reducir el reflejo, el dispositivo aparentemente puede proporcionar vistas nítidas de objetos a una distancia de hasta un kilómetro y medio. Si bien hay telescopios con videos similares disponibles en eBay por tan solo $18 dólares, decidí poner mi dinero en donde estarían mis ojos que pronto lo verían todo, e invertí en la variedad más cara de Wensen. Por poco más de $60 dólares era incrédulo, pero el revestimiento de goma antideslizante y la base de soporte giratoria al menos parecía de alta calidad. Intenté apuntar a este tipo dolorosamente atractivo ubicado a más de 15 metros de distancia, lo cual admito que está muy lejos del rango de un kilómetro y medio reclamado. Entonces tuve la brillante idea de colocar un clásico gráfico de prueba ocular en la visión del telescopio. No es horrible. Si bien estoy bastante seguro de que el dispositivo sería mucho más adecuado para observar la vida silvestre a distancia u obtener vistas de cerca de acción durante los juegos deportivos, aún así me divertí descifrándolo. Tal vez sería mejor probarlo espiando al compañero de trabajo de mi esposa en su bloque de apartamento al otro lado de la calle. A esos dos les encanta pasar tiempo juntos. Tercer pulgar Durante millones de años, los pulgares oponibles han sido el superpoder supremo que ha empujado a los primates por encima del resto. Pero parece que la simple evolución no es suficiente para nosotros, los humanos con visión de futuro. Aquí tenemos el tercer pulgar, un pulgar extra impreso en 3D para tu mano. Creada por el diseñador Danny Claude, esta prótesis es única porque no está diseñada para reemplazar un dedo perdido, sino para mejorar las habilidades naturales de los humanos agregando una prótesis. Usado en el lado opuesto de la mano al pulgar natural del usuario, el tercer pulgar es controlado por los dedos del pie, a través de sensores de presión colocados dentro de su zapato que se comunican de forma inalámbrica con los motores del pulgar. Desde su invención, los científicos han estado usando el tercer pulgar para investigar cómo nuestros cerebros pueden adaptarse al aumento, explorando qué áreas usa el cerebro para controlar una parte del cuerpo que no estaba allí antes. Si bien los usos de un tercer pulgar en este momento podían limitarse principalmente a un agarre adicional de objetos, otras prótesis modernas son mucho más útiles. En 2021, la ciencia se encontró con la ficción cuando Open Bionics colaboró con Disney y Marvel para crear un brazo biónico inspirado en Iron Man utilizando tecnología de impresión 3D. Esta super extremidad no solo está diseñada para usarse como una prótesis funcional, capaz de detectar señales musculares para ejecutar comandos de movimiento, sino que también funciona como el accesorio de cosplay más realista que jamás haya visto. Y con una variedad de otras cubiertas personalizables, algo tan increíblemente útil nunca tuvo tan buen aspecto. Melodías telequinéticas Admítelo, en algún momento de tu infancia intentaste mover objetos inanimados con tu mente. Rayos, incluso siendo todo un adulto, todavía lo intento de vez en cuando. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que realmente tuvimos poderes telequinéticos todo el tiempo, pero que simplemente los usábamos en los objetos equivocados? Aquí tenemos el altavoz levitante magnético V-Blur, un superproducto similar a un ovni que compré en Amazon por la cantidad de 110 dólares. La siniestra bola flotante es en realidad un altavoz inteligente Bluetooth que puede reproducir tus canciones favoritas mientras flotas sin esfuerzo en su lugar usando anillos magnéticos inteligentemente ubicados. Si bien no te daría ningún premio por la calidad del sonido, no puedo negar que fue cautivador ver la pelota girar suavemente en el aire. Si reproduces el efecto de sonido correcto mientras sostienes las manos a ambos lados, realmente puedes comenzar a imaginarte como un misterioso cerebro psiconético. Puede que no esté al nivel de Matilda, pero definitivamente es un comienzo. Guantes No Cry Los superpoderes vienen en todas formas y tamaños, y yo diría que eso incluye habilidades culinarias sobrehumanas. No sé ustedes, pero mis dedos casi se caen de solo ver eso. Pero he oído que hay una manera para que incluso los cocineros más torpes, como yo, corten ingredientes tan rápido como Flash, sin un solo rasguño. Permíteme presentarte los guantes resistentes a cortes fabricados por el fabricante británico de equipos de seguridad No Cry. Este modesto producto hace que tus manos sean prácticamente inmunes a los cortes de los cuchillos más afilados de la cocina, a la vez que es 100% seguro para los alimentos y, querido alavable a la máquina, tejidos a partir de una mezcla de spandex, polietileno y fibra de vidrio de alta calidad, son tan livianos, flexibles y cómodos como los guantes de invierno normales, pero 10 veces más resistentes que la cota de malla de acero. Si tan solo hubiera existido este material durante la Edad Media, el rey Arturo y sus caballeros podrían haber disfrutado de una armadura mucho más cómoda. Como no soy exactamente Gordon Ramsay y me en la tabla de cortar, decidí pedirle a Bargain Besos un par de 16 dólares en Amazon. Cuando los puse en mis manos por primera vez, noté que los guantes tenían una textura ligeramente áspera y se sentían sorprendentemente elásticos, lo que parecía prometedor, pero también eran sospechosamente delgados y no parecían más duraderos que un guante de lana normal, así que me sentí bastante indeciso a la hora de probarlos. Pero luego me comuniqué con los superiores de YouTube y su orden fue clara. Debo hacerlo por las vistas. No creo que sea necesario decirte que no intentes esto en casa, pero en serio, no intentes esto en casa. Soy tonto. Armado con el cuchillo más afilado que pude encontrar, intenté cortar una manzana con la posición de los dedos más desacertada que pude lograr. ¿El resultado? Manzana partida en dos y dedos intactos. Fue entonces cuando decidí probar los límites de estos supuestos superguantes. Entonces actualicé mi espada preferida por esta genuina hacha vikinga y me puse los guantes como si fueran el Thanos de mi Thor. Después de cortar durante dos minutos, todavía podía rasgar la fina tela. Si bien estoy seguro de que podría dominar la cocina de MasterChef con estos bebés, no te preocupes. Sorprendente no se convertirá en un canal de cocina por los momentos. ¿O sí? Eidos Si te pidiera que pensaras en un producto que brinde una visión superpoderosa, probablemente pensarías en algo como gafas de visión nocturna. ¿Pero qué tal un par de gafas que te permitan ver el interior de la ciencia del movimiento? Desarrolladas por un grupo de estudiantes de la Universidad Real de Arte de Londres, las gafas de visión de Eidos pueden parecer bastante tontas al inicio, pero en realidad funcionan con algunas de las tecnologías más avanzadas que existen. El visor está equipado con una cámara y una pantalla montada en la cabeza conectada a una computadora. La computadora incorporada trabaja para procesar el movimiento capturado por la cámara, aplicando efectos especiales como los que se ven en fotografías de larga exposición. ¿El resultado? De hecho, el usuario puede ver rastros de movimiento en tiempo real que serían indetectables a simple vista. Esto podría resultar increíblemente útil para artistas y deportistas que podrían utilizar Eidos para mejorar la técnica en tiempo real. Y nuestra visión no es lo único que Eidos desea mejorar. El dispositivo de audio se ajusta como una mascarilla sobre la boca y los oídos, cuyo objetivo es mejorar la audición selectiva del usuario. Y no, no me refiero al tipo de audición selectiva que se interrumpe cuando tu madre te pide que laves los platos. El audio de Eidos utiliza algo llamado transductores de conducción ósea para permitirte escuchar sonidos específicos captados mediante el micrófono direccional del dispositivo. Curiosamente, esto funciona a través de una boquilla que hace vibrar tu cráneo para pasar el sonido directamente a tu oído interno, trabajando junto con un software que cancela el ruido de fondo para escuchar el audio objetivo como si estuviera sucediendo dentro de tu cabeza. Perfecto para cuando las voces en tu cabeza te piden compañía. Drum Boomerang Aquí tienes una pregunta. ¿Alguna vez has deseado poder jugar a la pelota contigo mismo? Si bien puede que no parezca una gran superpotencia, sería un truco bastante impresionante, ¿no? Este es el Drone Manual Suroper, un dispositivo volador en miniatura que se comporta como un boomerang, pero la mejor parte es que cuesta solo 20 dólares, así que obviamente le entregué el dinero al señor supremo de Amazon. Al llegar el Drone inmediatamente se sintió bastante difícil de controlar y pensé que podría ser necesario algo de entrenamiento para hacerlo funcionar, pero supongo que los dioses del boomerang debieron haberme estado menospreciando ese día, ya que rápidamente pude lanzarlo y atraparlo varias veces seguidas. Es cierto que no era Thor con su martillo, especialmente cuando intenté aumentar la altura de mis lanzamientos, pero aún así me divertí. Supongo que lo mejor que puedo esperar es una coordinación sobrehumana. Pearl Diver Cualquiera que haya practicado buceo estará familiarizado con lo que es un regulador de buceo, un dispositivo que hace que el aire a alta presión en un tanque de buceo sea respirable para los buzos. El poder de respirar bajo el agua no existiría sin él. El Pearl Diver es un tipo de regulador de buceo con una diferencia. Si bien puede parecer una especie de dispositivo de respiración subacuática sin cámara, en realidad es necesario conectarlo a un tanque con un tubo. Sin embargo, todavía cuenta con un diseño hidrodinámico de élite que permite un mejor campo de visión que otros equipos de buceo. Con un diseño aerodinámico y especialmente esculpido, la ubicación de la manguera le permite pasar directamente sobre el hombro del buzo para mantenerla fuera del camino. Si bien todavía estamos lejos de un dispositivo de respiración subacuática inalámbrico, el Pearl Diver sigue siendo de lo que yo llamaría una verdadera perla de la sabiduría del buceo en el futuro. Supercuración De todos los superpoderes que puedas imaginar, la supercuración reina junto con la teletransportación como la superpotencia más deseada en todo Estados Unidos. Pero, ¿sabías que existen algunos productos tecnológicos que pueden ayudar a darle vida a ese factor curativo? En 2019, un fabricante médico alemán, Hiret, desarrolló el Insect Bite Healer impulsado por teléfono inteligente. Un complemento para teléfonos inteligentes que supuestamente puede aliviar la picazón y el dolor de las picaduras de insectos. Es una superpotencia muy pequeña, pero aún así pagué 40 dólares por ella. Como no tuve ninguna picadura, utilicé un marcador rojo para simular el efecto, y pensé que al menos vería cómo funcionaba todo. Después de conectar el dispositivo a mi teléfono y descargar la aplicación, seleccioné una configuración, seguí adelante y presioné el dispositivo sobre mí. Muy pronto, el dispositivo comenzó a sentir un calor incómodo contra mi piel. Después descubrí que la punta se calienta hasta 50 grados Celsius, lo que desencadena una reacción dentro de la piel que neutraliza las proteínas inflamatorias de la saliva del insecto, lo que ayuda a reducir la picazón. Dicho esto, muchos científicos creen que el calor solo alivia temporalmente las picaduras, pero como no tenía uno real para probarlo, no puedo decirlo con seguridad. Aunque supongo que hombre mordida de insecto no suena tan bien después de todo. ¿Alguno de estos locos artilugios de superhéroes te haría sentir como un personaje principal? ¿Los usarías para luchar contra el crimen o te convertirías en supervillano? Comparte con nosotros su respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente. ¡Gracias!